Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juani, soy Toño, él es Adriel, él es Tito y bienvenidos a un nuevo video. Y si has regresado por segunda, tercera, cuarta o quinta vez, bienvenido. No olviden darle like a este video, no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo. Y sin hablar más, comencemos. Hoy es viernes y usualmente los viernes estamos trabajando, pero hoy no estamos el día de descanso porque hoy, como vieron en el título del video, vamos a saber qué vamos a tener. Y antes, antes de que digan que las uñas me las hice porque ya sabía que era niño o ya sabía que era niña, no, todavía no sé qué va a ser. Nada más que me las hice como tres semanas, dos semanas, I don't know, pero me gustó el color. No crean que porque ya sé, honestamente, no tengo ni idea, ni como que predicto, ¿predicto? ¿predicto? Ni como que predicto qué va a ser. Vamos a ir a un photoshoot ahorita con Antonio y con Adriel y después vamos a regresar a dejar a Adriel a la casa de mi mamá. Después ya nos vamos a venir a la casa y ahí es donde vamos a saber si vamos a tener un little boy o a little girl. Estoy muy nerviosa, pero sí, acompáñanos el resto del día. Estoy un poco nervioso porque, como siempre, Fanny viene tarde. No vinimos tarde, pero vinimos un poco nerviosos por todo lo que va a pasar. Ya estoy ansioso por saber qué es lo que va a ser un boy o una girl. So, vamos a ver qué pasa y esperemos si sea una linda niña. Ah, pues lo mismo, que siempre vamos un poquito tarde, pero ya nada más vamos a ir a las fotos. Y yo también estoy bien emocionada, like, ya quiero saber si va a ser otro mamás boy o si va a ser un daddy girl. So, vamos a ver. ¿Coño dice que él quiere que sea niña? No, yo, bueno, de preferencia sí, pero ya sí es hoy también con que venga sanito. Sí, bienvenido, con que venga sanito, pues está bien. Pero ahorita, si me están viendo The Rock'n, todos me están hablando. No me dejen relajarme en mi día de descanso. Pero vamos a ir a vernos con Grace. Ustedes ya conocen a Grace, so I'm excited, estoy bien emocionada. Ya quiero regresar, ya quiero saber qué va a ser y aparte ya tengo hambre. ¿No traes hambre? No, de nervios traigo. He's nervous, so, él viene un poquito nervioso. Esperemos si les guste este video y como les vamos a grabar nuestra experiencia de como supimos, es un poquito diferente que como le hicimos con Adriel, pero esperemos y como quiera lo disupone, so. Look at the glam, you want to show them the glam? Oh, yeah. Nice. Little hospital sandals. Ahí es donde vamos a estar. I actually don't know where we're from. Salud a Alex Swanson. Dile que vas a ver que vas a tener, ¿un hermanito o una hermanita? ¿Qué quieres tú? No quiere nada. Quiere ser el único de la patria. Ya llegamos. Vamos allá a las fotos. Mi mamá, Juanita, pero encarregada. Esta es Grace. Grace, salúdala a mi YouTube panel. Ella me va a estar tomando las fotos. Adriel casi nos ha tomado todas las fotos de Rockham también. Así es Adriel en cada fotos. No le gusta mucho estar con gente que no conoce, pero ahorita vamos a empezar con fotos conmigo. Le voy a poner unas caricaturas a Adriel para que sea calme. Y luego... Vamos a empezar con la primera sesión con... Welcome to mom life. La primera sesión con los primeros outfits. Adriel. Vamos a tomar fotos con otro outfit, así que vamos. Vete con papá. Adriel le encanta la... Le encanta la tierra, entonces cuando no lo dejamos jugar con tierra, eso pasa. Have kids, they said. Okay, so these are... Estos son nuestros segundos outfits y como ven son algo un poquito más casual. Nosotros queríamos como algo que no fuera tan glam, porque siempre hacemos mucho glam. Entonces con esto nomás queríamos relajarnos antes de que lleguemos allá. Sorry guys. So queríamos relajarnos antes de que vayamos allá con el shoot, pero sí, este sí es un truco. Second outfit. So. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a dejar a Adrielito con mi mamá, porque como ustedes saben no anda en humor. Solo vamos a ir a dejar... No sé si ya acabaron de arreglar la casa. Si no han acabado, vamos a ir a tomarnos fotos a un terrenito donde siempre vamos. Y si ya acabaron, pues nos vamos derecho para allá. Pero todos vamos a ver, depende. Ah, el terreno yo creo que vamos a ir con Grace porque... Oh, you're falling baby. Con el terreno yo creo que vamos a ir con Grace porque ella está poderosa, you know. So. Right Grace? You're gonna get... Okay, so let's go. Let's put baby inside. Como podrán ver, a Adriel. Nunca se deja tomar fotos, nomás, cuando hay mucha gente se chifla, no sé por qué. Y esto pasa en cada vez que vinimos a tomar unas fotos o que vamos a un lugar que hay gente que no conoce. Se chifla demasiado, no le gusta tomar sus fotos, se agarra y llore y llore. Como lo podrán ver, ahorita nomás le voy a hablar y va a llorar. Adriel. Ya vete. Así es la vida de los padres, así que piénselo antes de tener un niño. Ah, no se crean, no. Así es la vida de los papás. ¿Verdad, papi? Ok, ya llegamos a la casa de mi tía. Le vamos a dejar a Adriel aquí un ratito mientras vamos a tener nuestra cita romántica. Allá van dormidos, miren. No sé si los vean. Pero ya se lo llevó a Toño, ya va bien dormidito. Esperemos y nomás está aquí como una de dos horas. Ahorita venimos por él. Vamos a ir a tratar de tomarnos poquitas más fotos y después yo creo que ya van a acabar en la casa. Así que ya después vamos a ir a la casa y vamos a saber qué va a ser. Así que, ya. Aquí vamos a tomarnos unas fotos y se vieron unas gotillas y corrieron todos para el carro. Ya llegamos aquí al otro lugar. Aquí siempre venimos a tomarnos fotos. Pero ahorita cuando salimos empezó a llover y... Mira, creo que está llegando a todos. Oh, Lord. Hasta parece que le está haciendo a propósito Diosito. Diosito. Yo digo, sigo pensando que es Boy. Aunque, pues, yo quisiera una Little Girl. Pero como fue el ultrasonido. Que se miró todo. Se mira, o sea, como está el cuerpecito, la cabecita, las manitas. Se ve como voy. Pero vamos a esperar que sea lo que Dios quiera. Mientras venga sano y todo eso. Ya lo demás sale sobrando. Bueno, ahorita vamos a ir a buscar unos paños para... Para amarrarnos los ojos. Ahorita que ya vayan a entrar a la casa para entrar con los ojos vendados. Y no saber lo que está ahí. Como está todo arreglado. Ya cuando nos quiten los paños para saber más o menos qué es lo que va a hacer. Vamos a ir aquí al Walgreens o al Family Dollar, no sé, a buscar unos paños. Y ahorita regresamos con ustedes en unos momentos. Estamos buscando un paño o algo para amarrarnos los ojos. Que pura sueño. Vamos a poner bañas en los ojos. ¿Y esto funciona? ¿Y esto no? Sí, esto no está bien. Ya, nos encontramos. ¿Ya nos vamos? Ya, ya está todo listo. It's ready. Ya tienen todo listo. So ya nada más vamos. Ya, ya nos vamos. ¿Estás con gracias a todos? Ok, ya llegamos. Ya vamos a saber. Toño es ready. Ya llegamos y ya vamos a saber. Oh my God, estamos bien nerviosos. Yo pensé que yo no iba a estar nerviosa. Pero además me estoy poniendo los tacones. Para entrar bien fashion. Ya está bien. Con estilo. Nos vamos a poner... Bueno, Toño ya la trae puesta desde hace rato. Ok, lo que va a pasar es que allá adentro tuvimos un equipo que gracias a mi amiga Lulu. Thank you, Lulu, for helping me put it together. Agarramos un equipo y va a entrar y van a ver decorado del color de lo que va a ser nuestra bendición. So, Grace nos va a caminar hasta donde ella pueda. Y luego, a veces, me va a dar un poco de fotos como blindpullo. Pero... Ok, mi amor, ¿puedes prometerme que no vas a ver? Prometeme. ¿Que te vas a mantener cerrado? Sí. Ok. ¿Pinkie paws? No. ¡Sí! No se ve como quiera. Ok, déjame ver. Ok, predictions antes de entrar. ¿Qué dijiste tú? Creo que voy a ser un boi. Dios, que le digo que va a ser un boi. Me, too. Grace, ya sabes. Sí, Grace, no puedes decir. No, no puedes decir. Ok I'm gonna keep them closed, keep your eyes closed Ok Espérense que me va a desmayar Pero para arriba, quítatelo para arriba Ok Mi amor que para abajo mi amor Sí, pues lo puedes dejar abajo Ok, uno más Dos Tres Yeah So Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!